Ahí viene la pelota para la ubicación del Chino Rivero, este para el tanque Rivero, va robando en última línea Ángel Rodríguez, Ángel Rodríguez que regala la pelota, se la da Guzmán Pereira, Guzmán Pereira para Rolón, el centro nuevamente despejado por la defensa de Fénix, el tiro del Chino... ¡Final! ¡Gol de Wander! El Chino Rodrigo Rivero agarró una pelota al borde del área y la puso contra el palo, más precisamente la hizo dar en el palo y luego entró, y de esta forma Wander, de forma justificada, se pone en ganancia, gana la visita Wander Zuno Fenicero. ¡Golazo de Autojuntas! ¡Sabemos de Juntas! A los 24 minutos, Wander pone en el marcador la ventaja que tenía en el juego, todo nace en un despeje mal hecho de la defensa de Fénix, que le vuelve a quedar a Wander, que vuelve a iniciar la jugada, la vuelven a despejar, la pelota va contra la siniestra, viene hacia el medio y con un remate, notable, pero notable el número 10. El Chino Rivero termina marcando lo que es la apertura justificada del marcador para el equipo bohemio. El pase de Estoyanos para Ángel Rodríguez, Rodríguez para Alfaro, Alfaro para Argachá, Argachá que toca para el Zapo Pereira, mete la diagonal en el 9, se mete en el área, nuevamente la pelota para Argachá, ¡el centro! ¡Gol! ¡No vale! ¡No vale, no vale, no vale! ¡O sí vale! ¡Gol, sí! ¡Gol de Fénix! ¡Gol de Fénix! Buena triangulación, quedé dudando con el gesto del árbitro, ¿no? Me parecía que lo anulaba, no entendía tampoco el motivo, y llegó el empate de Fénix, de una forma bastante poco convencional, y de forma injustificada. A ver, estaba Fénix tratando de hacer algo más de lo que había hecho en el primer tiempo, consigue el gol en una jugada del conjunto de Wanders. ¿Qué le importa a Fénix, no? ¿Qué le puede importar? Terminó consiguiendo el gol. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI, hashtag, Fútbol Club por 1330 AM. Espera Machado, viene el centro del Lolo, ¡cabezazo de Rodríguez! ¡Gol! ¡Ángel Rodríguez! ¡Gol! ¡Gol de Fénix Ángel Rodríguez, de cabeza, un centro muy bien servido por el Lolo, centro parabólico, encuentra la cabeza de Rodríguez que la cruzó perfecta, pone el segundo Fénix, es más en el segundo tiempo, y gana 2 a 1 ante Wander de atrás. ¡Golazo de Autojuntas, sabemos de Juntas! Ha cambiado el viento, ha cambiado el ritmo del partido, ha cambiado el dueño del partido, gran centro del Lolo, notable cabezazo de Ángel Rodríguez, de cabeza el gol, de cabeza la red, solo lo dejaron saltar, y la pelota se acomodó donde más le gusta. Ahí, pegada contra la red, para que grite el local, y para que aparezca aquel viejo grito del Fénix, ¡el Fénix nomás! Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI, hashtag Fútbol Club por 1330 AM.